pero Juan que? que es el segundo, tienes que matar al otro oh tienes que matarlo tío el tío tiene que estar ahí tío no me jodas no lo se tío no lo se hostia hostia tío segundo eh dios no ha muerto que? bueno chicos estamos aquí en raven clan jugando al player como se llama la azufi esta alonso player un no battleground después de este vídeo porque después de lo que hacía ahora subiré bueno empalmaré unos vídeos que tengo con este juego jugando con este juego con mi hermano y mis amigos que nos lo pasamos medio bien pero quiero hacer este vídeo básicamente para defecarme lo que viene siendo en el pug y defecarme lo que viene siendo en toda la bazofia de gente que juega a esta mierda incluso yo mismo también me defeco yo en mi mismo porque soy gilipollas quiero decir tú te compras un juego para que empiezas a jugar y dure jugando como 3 minutos de reloj osea es que yo creo que es que esto es este juego debería de llamarse voy a comprar mamá dame 30 pavos que quiero que me maten en internet constantemente hasta que me reis si escucháis un pollo es que tengo un pollo aquí de atrás y bueno y eso es que realmente el pug este y toda esta mierda es que me indigna de una manera haber gastado dinero en esta puta mierda y luego aparte de eso la cantidad de chat que es para esto que hay gente que te ve que le ve hasta el nabo hasta el nabo de tu jugador que te tira bajo tierra te esconde bajo tierra y te soplan un tiro a lo menos 1000 metros como te come esa mierda si alguien te dice que soy mal jugador le digo que si soy mal jugador porque esto es una mierda no es que sea mal jugador no puede ser que te compres un juego ni aguantar un par de tiros yo aparte de eso juego con el mando y es que con el mando es como si como si Eduardo Manos Tijeras estuviera jugando al pug imaginaos a Eduardo Manos Tijeras jugando al pug pues igual el mando es horrible un tío que juega con ratón y teclado te sopla 5 tiros bueno aparte de eso luego aparte de eso que me encanta también el pug es una cosa que me encanta si le da algún botoncillo de mierda y cambia la ráfaga va a disparar y no dispara y te matan muerto es que me cago en el pug es que me cago en el pug perdón Manos Tijeras que te matan de un tiro y que el mando una mierda ah si bueno si bueno da la casualidad de que he pillado una moto a ver lo que me dura la moto tío a ver lo que me dura la puta moto mira no voy a coger es que realmente no hace falta ni coger ninguna arma en este juego yendo por el mapa no hace falta ni coger ninguna puta arma es que me cago en toda la gente que juega esta mierda tío es que me defeco yo mismo me defeco a mi mismo esto es lo que pasa cuando te indignas te indignas y te comen los demonios porque todo esto osea no osea esto tendrías que hacer sala y la tendrías que hacer sala de gente que usa mando y sala de gente que no usa mando que hay una sala para gente con mando y sin mando mas que nada porque osea es que con mando eres un no se eres como si tuvieras muñones otra cosa tambien que me tocan los huevos con el mando tío vas a coger las cosas y te cuesta la misma vida cogerlas osea y eso tío es que ya estallo estallo y mi cabeza estalla tío y mi cerebro estalla y ya es que me quiero cagar en todo lo cagable osea pero si deberian de coger a los señores de PUG como se llame esta gente y hacer pues salas para gente con mando y salas para gente sin mando porque osea porque si ahora vamos a vamos a exactamente a lo que me refiero te coge te viene un coleguilla te viene aqui un tronco se pone asi es que odio cuando se ponen asi se ponen en plan asi me cago me cago en ellos tío me cago en los frikis viciados esta puta mierda tío osea de verdad tío es que esto no deberia ser asi porque es que me cago en mi perdona es que no hoy tampoco es mi mejor día asi que me quiero desecar en PUG es que y si juego al PUG es porque es que no hay una mierda que jugar es que esta todo jodio es o no es o no se me equivoco me equivoco en algo de lo que digo no no me equivoco no me equivoco no me equivoco no me equivoco lo mismo me dice te equivoco y le digo muerto no mete un puñetazo vamos a coger la motica a ver lo que aguanta a ver lo que aguantamos con la motica me he pillado la pistola me he pillado la pistola porque para que pillarte mas asi que aqui te digo y bueno en fin y bueno y todo eso sin tener en cuenta la cantidad de hecha manejar la moto es como es como si estuviéramos en la luna que han puesto gravedad en la luna o que han puesto los mods de la luna aqui o que los mods de gravedad luna o que me voy a acercar me voy a acercar lo que viene siendo a lo que viene siendo el merengon me voy a acercar al punto este de aqui eso es que realmente bueno de hecho una vez quedé el segundo y no quedé el segundo porque matara a gente me quedé el segundo porque me escondí como una rata y dio la casualidad de que la gente que usaba a los putos chas no me dio ya esta yey 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 y en fin pues esos chavales que me quería despecar un poquito en puj y tal y en fin y en toda la cantidad de freaky que estan aqui que no te dejan ni 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 que no te dejan ni jugar ni das tres pasos en esta puta mierda ahora porque tiene suerte de ir contra la moto que si no me iba a comer una mierda a no se tu crees que hago bien en cagarme en todo esto si hombre me desfeco mas que nada porque el resultado el maravilloso resultado de esto que tu te cojas y te compras el puto pujo de este tío lo juegas cuatro veces con tu hermano con tus colegas y cuando pasan tres días no puedes poner al puja no lo pones más en tu puta vida porque sabes que es una mierda porque para que te estés matando constantemente muere, muere, muere tío, tío, tío tío, tío, tío se ve que se me ha ido se me ha ido la olla se me ha ido la puta cabeza se me ha ido la puta cabeza pero es que se me va la cabeza porque es que me toca los huevos me toca los cojones me toca los huevos tío de esta mierda por ejemplo, en el Getia realmente, o sea, bueno yo porque uso Che a lo bestia y tal pero cuando no usaba Che a esto el Getia se puede jugar a Getia tu puedes coger y meterte a hacer una partida te puedes meter a hacer una partida a muerte a muerte y sin problema te la haces y puedes tener alguna posibilidad yo me acuerdo en la 360 por ejemplo bueno, la Play 4 no la tengo pero que cuando jugaba y tal sin problema, tío o sea te echabas tu partida y tenías posibilidad si era buen jugador realmente si era buen jugador jugaba y oye sin problema, tío no estaba hoy en un puesto de copiloto pero es que en la mierda esta del Pug tío, es que o sea es que aquí no es que no sé es que aquí es que no aguantas tío, es que aquí te coge te pilla un pavo un frique de estos te pilla un un tomapolla te hace un tomamira un tomapolla y es que no te da tiempo ni a tocarte el filo de los huevos tío, es que o sea por eso yo animo a la gente que ve este vídeo que no se compren esta mierda que no se lo compren tío que no se gastan los dineros en esta mierda tío o sea gastaron los dineros yo que sé en el Mcgobrachin tío yo que sé cualquier mierda es menos honesto bueno y ahora porque da la casualidad que después de haber echado 200 partidas me he encontrado me he encontrado lo que viene siendo una moto pero que no te encuentras aquí una moto ni follándote aquí al dueño del Pug tío ya empezamos ya empezamos con los tiricos ya empezamos con los tiricos demasiado estoy aguantando la única estrategia que conozco aquí en la mierda esta porque hasta aquí con un miserable con una rata miserable y esperar a que algún friki de estos de mierda porque son friki de mierda me cago en ellos yo creo que voy a tener bastantes dislikes en este vídeo me suda el rabo como si me quieren matar 50 dislikes humilde me suda el rabo que no puede ser en el GTA juegas tranquilamente en el GTA juegas tranquilamente a tu GTA al menos cuando estaba en alguna plataforma que no se puede usar monmenu veas Xbox One Play 4 o 360 bueno 360 ya no pero antes en alguna plataforma que no puede usar monmenu y tú te has hecho tu partida a muerte y puedas competir con cualquier usuario de la partida que te permite matar a los demás usuarios si eres buen jugador pero aquí tío es que aquí es que el nivel que tiene esto es nivel infrahumano esto es nivel tan con el guantelete del infinito es que no bueno demasiado estoy aguantando demasiado yo no se ni como llevo todavía tanto tiempo aquí jugando porque ahora no me he encontrado con nadie aquí es que no luego parte otra cosa que me toca a los huevos la cantidad de cosas que te coge los de niveles o sea dependiendo de la suerte que tengas estabas cogiendo mierdas con niveles que realmente luego no valen para porque te pongas lo que te pongas te van a pegar un tiro igualmente te pones nivel como si te quieras poner a 50 niveles ahí que me cago en el pugu este de los huevos es que pasa tenía que hacer esto tenía que hacerlo tenía que hacerlo porque es de obligado cumplimiento y luego reclamar este tipo de mierda por lo menos para que la gente en su casa no se compre el pug ni nada de eso es que de hecho el título del vídeo va a ser no compréis esta bazofia eso va a ser el título del vídeo y en los comentarios si alguien ve el vídeo que se cague en mí pero que se cague pero ya que se caga ya que se caga que se cague con motivo ya porque ya se está cagando porque ya me estoy cagando yo me estoy cagando ya en la mierda te meten las putas casas aquí y aquí no hay una mierda aquí y luego los putos los putos chatos de mierda que tiene esto que que te llega un colega y te soplo una bala a través de las paradas que dices pero pero como ha visto hijo mío como ha visto tío como ha visto me lo explicas como ha visto tío y luego y luego es que no tengo cosas que me tocan mucho los huevos cuando se ponen así con la mira así para los lados que se ponen en plan pero me cago me cago en ellos tío o sea por dios por dios que con el puto teclado y el puto ratón tío tenían que hacer unas salas para la gente que usa mando como con los miserables como yo con el puto mando y teclado y la mierda que más que es que me toca los huevos eso por el sentido de que de que tú te gastas un dinero en un juego y y y y tirar dinero y lo tira una y otra vez y no hacemos nada más que tirar los dineros tío hasta los huevos de tirar los dineros tío de verdad o sea hasta los cojones de tirar los dineros ya en mierda ya tío no hay un puto juego que salga que diga mira esto esto vale o yo que sé tío nada tío nada está todo jodido tío me va a encantar tío me va a encantar los comentarios de la peña tío pues sí se van a desecar en mí pero estoy seguro que más de uno que va a ver vídeo y más de dos vas a decir tienes razón tío seguramente tío porque tú por ejemplo en mi momento no sé tú eres un buen jugador la verdad y no juega y no juega y por qué no juegabas que es muy basura tío luego no hay progresión o sea vas a una partida y queda el número cien o el número uno da igual si nunca ganas nada a ver que no eso solamente yo que se queje o sea tú crees que yo me estoy quejando de embaldo o qué bueno ahora con Fortnite la gente ya odia esa mierda bueno el Fortnite ese mira Fortnite mira yo me cojo el Fortnite tío mira yo me cojo el Fortnite me cago en un tupper yo me cago en un tupper vale me congelo la misma mierda la misma mierda me la congelo tío y poco a poco me la voy la voy aderezando la mierda congelar con la comida que me voy tragando el Fortnite para mí es eso tío porque eso es como eso es como si te metes entonces digamos que te comes la mierda cucharadas tío literalmente me comería para mí jugar al Fortnite es como si me comiera la mierda cucharadas pero es decir te hacen unos huevos fritos con patatas y la mierda la mierda congelada que tienes vale la derecha le suelta la mierda sobre la comida y te lo vas comiendo eso todos los días para mí el Fortnite es eso tío es como si te metes en la cabeza de no sé tío de un unicornio de colores maravilloso de los mundos de Yuppie tío o sea es como si te metes en una mierda que me decebe y luego aparte de eso con la mierda de construir también con la mierda de ir construyendo y rompiendo que ya no sabes ya ni lo que tienes que estás haciendo mira mira Dios raro es que ni encontró una metralleta raro es me cago en la metralleta esta que es una puta mierda la metralleta me cago en el Fortnite me cago en el Fortnite me cago en el PUBG me cago en todos los juegos es que es que es que algún listo le dio por por sacar un juego que te tiran paracaídas y la gente pues se flipó un juego que te tiran paracaídas y tal y tienes que matar a la peña o sea cuando hacen esto tío cuando hacen esto es que es que cuando hacen esto así donde se ponen así es que me cago es que me cago en ellos tío o sea que me meten hasta hasta las tripas de de quejarte de quejarme del mal dios que tengo dentro del veneno que tengo dentro tío es que tengo un veneno dentro que no puedo con este es que se me ponen así es que no mi tío te juro que me tiro en el estómago tío modo disparo cambiado automático es que ya empezamos tío la edad modo normal modo automático normal y automático bien vamos a dejarlo en automático a ver si a ver si por las manos cuando dispare a alguien que le dispare o sea porque la última vez que he ido a disparar a alguien no he disparado o sea dispara y no le ha pegado un tiro y te han cosido te han comido la polla el tío o sea vamos a cerrar la cachimba la idea del bug en esencia no es una idea cojonuda realmente por eso tiene tal cantidad de jugadores es cierto pero lo que no puede ser tío es que le da ventaja a ciertas personas que juegan esto y desventaja a otras como el caso del mando o o permita que la gente muy 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 friki de esto tenga ventaja sobre las personas que no tienen tanta habilidad sobre este tipo de plataformas lo que coincide con eso es que hay una gran cantidad de personas que compran el juego y no lo aburren a usarla para la derecha mira ve 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 lo que estoy refiriendo o sea se puede saber como coño me han disparado como coño me han disparado a mi aquí o sea como 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 cogeron me han disparado a mi tío como es que no tiene oportunidad es que no tiene oportunidad es que no la tiene no la tiene me cago en el bug 40 veces vale venga a darme deisleis o lo que queráis a tomar por culo nada mierda corre correte encima corriendo a la vez que corres y todo es un te mira esa casa de enfrente tío oh está aquí delante mándelo mándelo remata ahí hay oh alonso me está respetado oh por dios mío dónde está tío no lo sé pero me están cruzando tiro me están cruzando tiro joder me están cruzando tiro joder dios 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 corre 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 he salido volando tío jajajaja vamos alonso vamos dios 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 estás muy furioso alonso no me ha dejado que estoy aquí estás muy furioso estás muy furioso huye 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 hostia mire 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 vamos a morirlo ¿sabes verdad? uff 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 o sea ¿sabes qué pasa? que me pienso que esto es GTA tío y pasa lo que pasa hay un mierdoso aquí hay un mierdoso aquí humba tira 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 rápido tira rápido tira rápido que estaban esperándonos tío ¿sacho? que han escondido el coche y nos estaban esperando tío ¿en serio? colega ojo mira aquí ojo ¿dónde está? estoy al lado ¿por cuál? muerto muerto ahí está Raven ahí está tu primera hostia bien hecho tío ojo 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 mierda le pego un tiro en la cabeza pero tenía un pavo aquí delante mía voy a intentar morderle voy a intentar morderle a ver si puedo morderle se ha cerrado por detrás macho este este lo sé ninguno de vosotros ¿verdad? miren 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 a ver si le puedo comer el rabo no matéis a mi amigo no matéis a mi me ha matado vamos a ver vamos a ver no me ha marcado el uso mátalo 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 te lo has cargado te lo has cargado tío mátalo 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 mátalo